Buenas tardes, les saluda Luis Genera. En el cierre de la séptima fecha del torneo Apertura de México, muchos técnicos sienten la presión sobre sus resultados y ahora sus posiciones están en peligro y cuelgan de un hilo, así como Carlos Reynoso y Thomas Boy. Ayer por la tarde, la mesa directiva de las Águilas de América confirmaron la continuidad de su entrenador, Carlos Reynoso, pese a los rumores que la escuadra está dividida. La derrota ante los cladeadores de San Luis no dejó a nadie incontento en el campamento del rebaño sagrado, especialmente al perder el invicto del torneo. Como nos ha dolido mucho el perder, este partido nos ha costado mucho el recuperarnos. También hoy, que volvemos a la realidad de la semana, lo más importante es lo que viene. Y así como lo hicimos la semana pasada, o tratamos de hacerlo en las semanas anteriores, con los buenos resultados, ahora lo vamos a buscar hacer después de un mal resultado, de haber perdido el invicto. Con la salida del argentino Ricardo Levolpe como Timolén de la selección de Costa Rica, ahora se escucha fuerte el nombre del colombiano Jorge Luis Pinto como el nuevo mando más. Pinto llegaría por segunda vez al banquillo de la tricolor. El estadio Víctor Calderón fue el escenario donde Diego Forlán le dijo adiós al Atlético Madrid. El uruguayo tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros y seguidores. Se va con 96 goles marcados, un botín de oro y dos títulos. Se va Italia con el Inter. Algo bueno sucedió de la paliza que recibió el Arsenal de los Red Devils para los 3.000 fanáticos del Arsenal que viajaron hasta el Old Trafford para sufrir una histórica goleada del 8 a 2. La directiva decidió regalarles una entrada gratis para seguir apoyando a los Gunners cuando jueguen en calidad de visitantes. Ayer arrancó la acción del abierto de tenis de los Estados Unidos de Nueva York. Marty Fish derrotó al alemán Thomas Kamke, en tanto la rusa María Sharapova, tercera favorita con la inglesa Heather Watson, con la cual le ganó después de 2 horas y 34 minutos en la cancha. Béisbol. El Phoenix Daniel Hudson lanzó 7 entradas sin recibir carrera y Ryan Roberts conectó un cuadrangular para dar a los Diamondbacks una victoria de 5 a 1 sobre los Rockies de Colorado. Los Diamondbacks han ganado 10 juegos en casa seguidos y 9 de 13 frente a los Rockies. Recuerda, los Broncos se miden a los Cardinals en Phoenix este jueves. Escuche toda la acción jugada por jugada a través de José 92.1 FM y María Díaz 90, último partido de pretemporada. Bueno, muchas gracias Luis por tu información. Nosotros ya volvemos con más.